La historia comienza con el personaje de Esteban Treva, quien está perdidamente enamorado de Rosa del Valle, una hermosa muchacha que vive en su mismo pueblo. Esteban tiene un acto traumante cuando descubre que Rosa murió a causa de un veneno y que nunca se podrá casar con ella. Después de la muerte de Rosa, Esteban decide ir a trabajar en un rancho que su familia tiene prácticamente abandonado, llamado Las Tres Marías. El tiempo pasa y con el apoyo de Esteban, Las Tres Marías se vuelve una de las mayores fincas de la localidad. Esteban se vuelve un hombre respetable y poderoso, por lo que aprovecha su poder y su influencia para abusar de campesinas trabajando en Las Tres Marías, teniendo muchos hijos no reconocidos, entre ellos Esteban García. Esteban es muy feliz en Las Tres Marías, sin embargo, recibe la noticia de que su mamá está a punto de fallecer. Logra verla para escuchar su última voluntad, que Esteban se case y tenga hijos, por lo que decide casarse con Clara, la hermana menor de la difunta Rosa. El tiempo pasa y Esteban y Clara están felizmente casados y con tres hijos, Blanca, Jaime y Nicolás, todos de apellido Trueva. Blanca crece y comienza a tener un amorío secreto y hasta una hija con Pedro III García, hijo de un trabajador de Las Tres Marías, algo que causó la ira de Esteban, pues no piensa que deben de estar juntos debido a la diferencia de clases. La familia llega a un punto histórico en el que un golpe de estado estalla en el país, separando a los integrantes de esta familia a causa de sus distintas ideologías, conservadores y liberales. Muchas personas mueren en el golpe. El golpe de estado comienza a tomar un rumbo más violento, causando la muerte de personajes muy importantes en la historia, como Jaime y su novia. Esteban logra superar sus demonios, perdona a todas las personas a las que les guardó rencor y finalmente muere en brazos de su nieta Alba, acabando con la historia de Esteban Trueva. Así llegamos al final de La Casa de los Espíritus, una historia que narra distintos sucesos de Chile y los contrasta con el punto de vista de tres familias originarias de dicho país, de distintas clases sociales.